¿Qué tan flexible debes de ser cuando implementes la guía de Scrum? Si yo te hago una pregunta, te estoy entrevistando para Scrum Master y te hago esta pregunta, lo que esperaría de respuesta es, primero, que cites, y esto va a pasar en la mayoría de las preguntas, que cites lo que dice la guía. La guía, para los que no saben, la guía de Scrum, pues es como la Biblia para los católicos, es la fuente de la verdad, de qué se trata Scrum, entonces cuando tengan alguna duda, pues hay que ir a la guía, para el que no la tenga, pues lo puedo dejar aquí en los comentarios, simplemente hay que darle Google Scrum Guide 2020, hay una nueva, no se vayan a quedar con la 2017, entonces, pues bueno. Bueno, ¿qué es lo primero que esperaría como respuesta? La guía dice, Héctor, la guía dice que si tú modificas algo del marco de Scrum al aplicarlo, es decir, si substraes alguna reunión, si quitas algún artefacto, o si quitas alguno de los roles, el marco puede quedar potencialmente useless, o sea, inútil, o se puede ocultar alguna de las ventajas o alguno de los problemas del equipo, ¿no? Entonces, lo primero que esperaría de respuesta es, esto es lo que dice la guía, ahora yo como Scrum Master, ¿no? Diría, yo tengo experiencia implementándola, la trato de implementar al 100, cada que se puede, ahora, en algunas ocasiones, también hay otro tema, ¿no? Si el equipo es inmaduro, si el equipo va empezando con Scrum, yo esperaría que eso también fuera un factor para ver qué tan flexible se puede ser, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Si es un equipo que va empezando, yo esperaría que el Scrum Master me respondiera, para equipos nuevos que van comenzando, quiero implementarlo al 100%, sin ningún cambio, nada de que, oye Héctor, es que queremos ser 3 daily stand-ups a la semana en vez de 5, no, van empezando, vamos a hacerlo full, al 100, ¿no? Sin modificar absolutamente nada. Ahora, si el equipo tiene 2, 3, 4 años trabajando, ya demostró que entrega valor constantemente, que tiene una fluidez o una cadencia en su Burndown Chart, etc., en su Burndown Chart, significa el mapa de calor, no de calor, de quemar story points, seguramente, si ustedes están aquí, lo conocen. Entonces, esa sería parte de la respuesta. Primero, citar la guía, ver qué es lo que dice, que el marco si lo modifica se hace inútil, y en segundo punto decir, yo creo que dependería de qué tan maduro es el equipo.